La oposición en Medellín, los que están en el Consejo, pues, sinceramente, son un chiste y una burla para esta ciudad. No solamente ahora tenemos la peor alcaldía de la historia, sino que tenemos el peor consejo nunca antes visto en esta ciudad. La venta de UNE es un golpe directo a los intereses de todos los ciudadanos de Medellín. ¿Cómo es posible que después de aprobarle 700 mil millones de pesos en vigencias futuras para hacer el trabajo que no hizo en dos años y medio, Daniel Quintero ahora le aprueban la venta de UNE? Vender a UNE es perder la rentabilidad social que beneficia a muchas personas que no tienen acceso y conectividad a Internet. En la Medellín futuro, sí, esa del Valle del Software, hoy le van a negar a millones de personas el acceso gratis al Internet. Acceso que genera riqueza debido a que gracias a esto las personas se pueden capacitar, pueden acceder a información privilegiada que solo se encuentra en las redes sociales. ¿Qué mal mensaje estamos mandando el día de hoy? Definitivamente, Medellín tiene un problema que no viene solo desde la administración. Llamado a la reflexión a aquellos que dicen ser de la oposición. Si yo fuera de la oposición, no le aprobaría ni la venta de un confite, sabiendo que esto sería firmarle un cheque en blanco a un señor que lo único que busca es una presunta comisión. Y bueno, hoy se la aceptaron. Tal vez veremos una casa nueva, o carros nuevos, o apartamentos nuevos. ¿Quién sabe? Parece ser que eso no tiene importancia. Hidroituango será de los chinos. Quintero deja cada vez más claro que su discurso de odio contra Hidroituango y su demanda contra el proyecto fue una cortina de humo para poder cambiar a los contratistas y entregarle Hidroituango a una empresa china. Y miren, llevo mucho tiempo diciéndolo. Lo advertí en muchas ocasiones. Yo le dije, alcalde, no le siga mintiendo a los ciudadanos de Medellín frente al tema de Hidroituango. Cuente cuál es su interés personal oculto. Y sí, sí es posible que Hidroituango quede en manos de los chinos, pues EPM acaba de aceptar hacer cambios al pliego de la licitación. Precisamente, ¿por petición saben de quién? Pues sí, de los chinos. Y es que cambiar las condiciones del pliego por petición de uno de los interesados no es normal en el mundo de la contratación pública. Y mucho menos cuando estos cambios se dan fuera de los plazos estipulados. Inicialmente, el proceso se cerró sin firmas inscritas. EPM anunció entonces cambios para poder hacer un proceso más plural. Sin embargo, cuatro días después, ahí sí, misteriosamente, aparecieron los chinos como la única empresa interesada. En realidad, esto era lo que Quintero tenía planeado desde el principio. Presidente Uribe ha opinado en los últimos días sobre la situación de Unemilicon y ha opinado de que posiblemente se deba vender esta empresa. Yo pienso, Presidente Uribe y a todos los concejales, hay que detenernos en pensar con mucho cuidado qué está ocurriendo. Pienso, inclusive, que históricamente EPM se ha dado durante más de 50 años unas luchas, unas labores, unos propósitos muy importantes que han potencializado a esta empresa pública. Yo me pregunto por qué nosotros no podemos hacer lo mismo frente a la empresa de telecomunicaciones, de meternos en el control de ella, en la Junta, de hacer gerencia de ella y sobre todo de tener una decisión que tiene que ser clara hoy más que nunca y es el derecho a la conectividad. Es una discusión que esta ciudad se tiene que dar en unas condiciones de inequidad, de una brecha inmensa en materia de telecomunicaciones. Nosotros no podemos salir a decir con ese argumento de que la empresa puede llegar a no ser competitiva o que la empresa UNE va a tener un montón de competencia y por eso va a justificar la venta de nuestro activo social, de nuestro activo público. Es como yo pensar que tenemos que vender a Metrosalud o a Envarias o a Sabia Salud porque no está dando rentabilidad. La rentabilidad que debe dar una empresa de servicios públicos y más hoy en el mundo es la rentabilidad.